¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres? Yo trabajo para Fox News. Para Fox News, presidente. Fox News. Fox News. Me río de Fox News. Me río de Fox News. ¿Sabe cómo lo llamó Swan Pen? ¿Saben cómo Sean Pen dijo los estúpidos de Fox News? Los estúpidos de Fox News. No tú, no tú. No tú, por supuesto. No tú, por supuesto. Fox News, el día de hoy. Tu pregunta, tu elaboración. Tu elaboración es artificiosa. Tu mente tiene ahí confusiones. Veneno. Ayer, una vez más, Ahmadinejad negó el holocausto. Mi mente está bien, presidente. Él mismo lo repitió ayer. Y vimos las imágenes de Irán, cómo mataban a la gente en las calles de Irán. Yo creo que mi mente está bien. Y tú no has visto las imágenes de Irak, cómo matan los soldados yanquis a los niños. Tú has visto, tú has visto, tú has visto eso. Tú has visto y tu canal de televisión lo que hizo fue tapar ese crimen. Y tú no dices nada del presidente que tuviste, que es un genocida, George Bush. Ustedes lo apoyaron. Y están criticando a Bush, están criticando a Obama porque es negro. Entonces, tu mente está llena de veneno. Está llena de veneno. Ustedes no dijeron nada de los asesinatos en Irak y en Afganistán. Y en América Latina. Y el genocidio de los indios de América Latina. Y el genocidio de los indios de aquí, de Estados Unidos. ¿Dónde está? Ustedes lo ocultan. Digan la verdad al mundo. Yo soy amigo de mis amigos. Más nada. Yo soy amigo de mis amigos. Si pudieras responder mi pregunta.